Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar en el estadio Juan Carlos Cerillo, en el Bosque de la Plata, el Menzana, gimnasia de Grima de la Plata, recibiendo a Huracán el Lobo viene a ganarle 1-0 a Racing Club por la Copa Argentina y lo dejó afuera un partido que, bueno, Orión participó, pero bueno, muy buen triunfo del equipo Menzana 1-0 perdida con Newell's en el Bielsa, empataba 100 goles con su archirrival, el estudiante de la Plata empataba 2 con el Arsenal de Sarandí en el Viaducto y en la Plata perdida 1-0 frente al Atlético de Rafaela Huracán viene a perder de local frente a Temperley ahí en el Ducó le ganaba 2-0 a Atlético Tucumán allá en el Fierro, en Tucumán empataba 100 goles con Sarmiento de local, 1-1 empataba con Tigre en victoria y 1-1 empataba con Quilmes en el Ducó partidos entre sí, por primera empataron 1-1 el último partido que se disputó en cancha de Huracán después se habían enfrentado en la B, en 2013 1-0 ganaba gimnasia de local y 4-2 ganaba de gimnasia en la cancha del Ducó o en la cancha de Huracán, como se dice vamos un poco a las ubicaciones en la tabla, Huracán está décimo noveno con 6 unidades el Tripero está décimo cuarto con 8 gimnasia de balistar a Arias, Oreja, Coronel, Corga y Lich Imperiales, Perdomo, Romero y Carrera Ibáñez y el Petit Soñel 4-4-2, 4-3-2-1 para el Globo con Díaz en portería recordemos que el Globo ahora tiene en el banco a Caruso Lombardi, cambió bastante Morales, Mancinelli, Nervo y Romat en la defensa Sosa, Friessler y Bogado Montenegro, Gamarra y Sosa un poco más adelante Ibáñez tiene 3 goles para el Lobo 2 tiene Sosa para el equipo de Huracán de Parque de los Patricios y bueno, es un probable empate acá entre 0-0 y 1-1 vamos a ir por un 1-1, con ambos anotan también acá menos 2.5 de goles aquí porque probablemente también puede venir un 0-0 así que Ibáñez, en caso de que haya anotaciones es el que más posibilidades tiene de marcar creemos que Caruso va a ir a sacar un empate ahí a la cancha de gimnasia así que veremos lo que tenemos nosotros, en porcentajes 50% para el empate pero el Lobo tiene más posibilidades de ganar está de local, está jugando bien también el Lobo viene entonado de ganarle a Racing 30% para el Lobo 20% para el Lobo Lobo de la Plata Lobito y para el Globo 20% para Huracán de Parque de los Patricios bueno, nada más debajo tenés Instagram para Parlay Combinadas sumate ahí a Instagram grupo de Facebook Facebook personal no te olvides de ayudar por el YouTube como siempre pedimos nada más un gran abrazo de gol para todos